Voy a cantar un corrido de un amigo verdadero Se pasea con sus amigos gastando mucho dinero Su nombre es Teodoro Mata de Coahuayutla Guerrero Estado de California solo tu fuiste testigo Que mandó a unos al infierno porque tuvo sus motivos Le quisieron jugar chueco pero el es muy precavido Eran tres kilos de coca los que Mata iba a entregar En el lugar acordado nunca se iba a imaginar Que al entregarle el dinero lo fueran a traicionar Con un balazo en el hombro Mata cayó al suelo herido Sacó su pistola nueve Hizo correr a un bandido De los otros bajadores no quedó ninguno vivo Quieren asustar la liebre pero no se va a poder Carga su che llene blanca también bonita mujer Se pasea por donde quiera y lo respeta la ley Teodoro Mata Cabrera Lolito pa' sus amigos Él con su cuerno de chivo no teme a sus enemigos Cualquier problema por grande él lo hace chiquito a tiros Ya me voy a California cantando yo este corrido De Los Ángeles a Seattle mataré parte de los kilos Freeway 5 lo conoces mil veces te ha recorrido